¿Cuál es su nombre, señora? Jerónima, Macedonia, Flores, Flores. ¿Usted es de San Mateo? Soy originario aquí de San Mateo. Ok. ¿Antes cómo estaba el camino de aquí a San Pedro? Muy feo, muy feo, muy feo. ¿Cuánto tiempo tiene que vinieron a construir? Hace tres años. Y de hace tres años para acá, ¿cuánto se hacía antes a San Pedro y cuánto se hace ahora? Ahorita se hace en quince minutos, antes se hacía media hora. ¿El licenciado Enrique vino a comprometerse con los habitantes de San Mateo? Sí, y sí los cumplió. Ah, perfecto. Ok, le agradezco mucho, doña Jerónima. Ándale.